La primera lectura en este Jueves de Ceniza está tomada del Libro del Deuteronomio. Hacia el final de este libro, en el capítulo 30, se encuentra el pasaje que hemos oído para la misa de hoy. Y el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 9. Estamos iniciando, lo sabemos bien, el tiempo de cuaresma. Es una preparación para la Semana Santa, pero aún más, es una preparación para la Pascua de Cristo. Preparación entonces también para nuestra propia Pascua. La Pascua de Cristo, la gran victoria del amor de Dios para la humanidad, sólo será victoria tuya si tú abrazas el misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo, el misterio de su amor, pasa por la cruz para llegar a la resurrección. Por eso el tiempo de cuaresma tiene un carácter penitencial. Se llama penitencial porque implica una pena, implica un cierto dolor, digámoslo abiertamente. Y ese dolor, es el dolor que siente el corazón, apegado a sus ídolos, apegado a sus placeres y pecados. Al separarnos de esos placeres, al desprendernos de esa idolatría, sentimos dolor. Pero ese dolor es saludable, ese dolor es bueno. Es como una persona que ama la comodidad de su sofá o de su cama. Le da pereza levantarse. Su organismo se resiste porque ya estaba bien acomodado. Pero sólo saliendo de su comodidad, podrá trabajar y podrá relacionarse con otros. Y podrá aprender también muchas cosas y hacer mucho bien. Entonces este tiempo de cuaresma, tengámoslo muy claro, es un tiempo para desacomodarnos. Es un tiempo para salir de nuestra comodidad. Es un tiempo para ponerle un signo de interrogación a tantas cosas que quizás nos parecen naturales, pero que no son en realidad necesarias. Es un tiempo para vencer los ídolos. ¿Cuáles serán los tuyos? ¿Cuáles serán los míos? Por eso es un tiempo también de decisiones. Y esto es lo que se destaca en la primera lectura de hoy, en el capítulo 30 del libro del Deuteronomio. Hoy pongo ante ti la bendición y la maldición, dice Dios. Es un tiempo para eso, para preguntarse a uno cuáles son las opciones que está tomando. También dice en otro texto, en Jeremías, dice, bueno, pregúntale, pregúntale al camino, si ese es el camino. Lo que estamos haciendo, lo que estamos repitiendo, la manera como estamos viviendo, esa es, es la manera correcta, así se vive, así se debe vivir. Ese signo de interrogación trae salud, eso trae vida y eso es importante, eso nos hace falta. Y quien hace ese tipo de opciones termina por darse cuenta que efectivamente hay que pasar por el misterio de la cruz. Tenemos que morir a muchas cosas. Eso, que va a ser una victoria de Dios en tu vida, no esperes a que llegue la Semana Santa para definirlo. Por eso en muchos lugares existe algo muy saludable, que son los propósitos de cuaresma. ¿Qué penitencia especial, qué renuncia especial voy a tener durante esta cuaresma? Al desprendernos incluso de ciertas cosas lícitas, estamos como en un gimnasio, estamos sometiéndonos a un cierto esfuerzo para descubrir mejor en dónde está nuestro corazón y en dónde está nuestra victoria. Que esta cuaresma sea tiempo verdaderamente de gracia, tiempo verdaderamente de bendición. Así sea. Gracias.